La verdad es que está muy bien llegar al público joven, sobre todo cuando ya no eres joven, con un sueño. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien y que las canciones al final no tienen edad, ¿no? Cuando empezamos con Dung Kandu teníamos 18 años y escribíamos letras de alguien que tiene 18 años. Yo ya tengo casi 60, entonces quiero pensar que mis letras son bastante más adultas. Pero siempre hay algo a lo que agarrarse aunque seas joven y aunque no tiendas la letra. Te quedas con la melodía, te quedas con una guitarra, con una frase. Al final intento que mi música no tenga barreras y que pueda llegar a todo el público. Mi público mayoritariamente es un público más adulto. Pero me encanta ver a gente joven en los conciertos porque quiere decir que uno no se ha estancado y que se está renovando constantemente. Miquel, ¿cómo estás hasta atrás? Azul, acá. Vengo como azul. Oye, Miquel, pues bueno, antes que nada, bienvenido. Felicidades por este 2024 porque se cumplen muchas metas de un Miquel atemporal. Con una voz icónica ya desde los ochentas. Miquel, la pregunta creo yo más obligada del día de hoy, me presento contigo Horacio Durán de Radio Boulevard. Es, ser una figura icónica implica cargar con esa dualidad entre la persona y el personaje. Aquella trayectoria en esa dualidad tan hermosa que has llevado. ¿Cómo logras equilibrar a ese Miguel Erenzun, al ser humano, con Miquel Erenzun, el artista? Y la pregunta es, ¿qué lecciones de vida han sido fundamentales para consolidarte en ambos aspectos? Y bueno, pues el saludo, ¿no? Zuru y Vivirie. Bueno, yo creo que en mi caso no hay mucha diferencia entre la persona y el personaje. Conozco artistas que cuando bajan del escenario o cuando suben, hay dos personalidades ahí, ¿no? En mi caso no lo creo. Yo lo creo, que soy la misma persona arriba y debajo del escenario, ¿no? No diferencio mucho mi vida personal de mi vida profesional. Se entremezclan muchísimo. De hecho, cada vez más. Y de hecho, mis discos, mis últimos discos, casi todos hablan de mí. Las letras... Uy, hay una canción. Las letras se hablan de mí. Cuento mis historias. Entonces, no creo que haya un personaje. Yo creo que el Michael Chu que está aquí ahora hablando, el que luego se va al hotel y el que suba mañana a la maraca, es el mismo todo el rato. Solo me puedo cambiar la ropa. Eso sí, me gusta cambiarme para subirme al escenario. Pero no, no he construido un personaje. No, no es mi caso. Gracias. Última pregunta.